¡Hola, me sigue por razón! ¡Hola, Pekas! ¿Ya vio esa cacota? Pues sí, es difícil no verla, considerando su tamaño, color y textura. Además de su olor, guácala. ¿Por qué la caca tiene que oler tan mal? Buena pregunta, Pekas. Yo creo que si la caca no oliera mal, no sería tan detestable. Parece fresca. No veo ningún perro cerca. Esa caca parece que la puso un oso. ¡Qué bueno que la vimos y no la pisamos! Ojos que no ven, zapatos que pisan mierda. ¿Existe algo que huela más feo que la caca? No lo sé. El pescado o, en general, la carne. Al podrirse, puede que sí. Habría que tener las dos cosas una al lado de la otra para decidir. La mierda cuando más se mueve, más huele. El día que la mierda tenga valor, los pobres nacerán sin culo. El que come aguacate sin sal, come mierda sin pensar. El que al mundo vino y no toma, ¿sabes qué mierda vino? Caras vemos, cacas no sabemos. Caga el toro, caga la vaca y hasta la chica más guapa se echa sus trozotes de caca. La caca, limpiarla en casa y no sacarla a la plaza. Life is a shit sandwich and we all have to take a bite. Ah, ahí sí me ganó. ¿No se vale? ¿Qué no ve que mi English is not very looking todavía? Sí, lo sé. Solo quería ver si te sacabas de onda si te tiraba uno en inglés. Esa caca me hace pensar en todas las veces que he ido al baño sintiendo que se me iba a salir un extraterrestre por el Julián. Y después de pujar y pujar, me doy cuenta de que solo soñó una mini caquita. Y otras veces, voy y pum, un poconcito y como si nada. Y cuando le voy a bajar la palanquita y volteo hacia abajo, me doy cuenta de que dio a luz a un engendro de varios kilos. Ah, que mi Doc, siempre tan gráfico. Yo no tengo ese problema. Todas mis caquitas son de tamaño consistente. Pero ya aquí entre nos, si alguien le diera 40 dólares por darle un mordisco a esa caca, ¿usted lo haría? ¿40 dólares? Darle un mordisco a una caca, está cabrón. No es nada saludable. Y es muy desagradable. Y es algo que podría traerte consecuencias físicas y mentales en cuestión de minutos después de haberlo hecho. Pienso, no sé, yo nunca lo he hecho, pero pienso que eso pasaría. En serio Doc, si no 40, pues ¿por cuánto? Mi mamá dice que con el dinero baila el perro. Pero una vez le hice la misma pregunta a ella, y ella me dijo que nunca lo haría por más dinero que le ofrecieran. Mira nomás. Desgraciadamente todos tenemos un precio. Y el que diga que no, está mintiendo. Te apuesto que si a tu mamá le ofrecieran una maleta con 40 millones de dólares por morder ese pedazo de caca, no solo se la comería todita, sino hasta pediría otro kilo para llevar. Por favor, deja tu comentario y suscríbete. Y dale a la campanita para que te dejemos saber cuando sale un nuevo episodio. Gracias. 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 Gracias.